¡Vamos! Feliz Atorija Navas, de Polán, en Toledo Bienvenida a Mil Sobrejuelas Cocina con nosotros Muchas gracias Es un auténtico placer El mío también Conocerte, tienes unas aficiones que me encantan Como son la lectura, el punto de cruz Que es algo que de verdad que me fascina Y la cocina Y hoy nos vas a delitar con una paella mixta ¿A quién no le gusta una paella mixta? Con todos estos productos Que nos vamos a chupar los dedos Eso espero Así que cuando quieras comenzamos Y espero que te lo pases muy bien Y que me cuentes muchas cosas De Polán, de tu familia, de tus nietos Lo bien que se lo pasan en la piscina Que tienes en tu casita en Polán ¿Verdad? Chiquitita, pero la disfrutamos mucho Hombre, para no disfrutarla Pues venga, vamos a la obra ¿Por dónde empezamos? Para esta paella mixta Pues vamos a echar el aceite Aceite de oliva extra virgen Tú me dices, ¿eh? Mucho o poco Un buen chorro Para cubrir la paella La paella Mira, se ha quedado como una especie de cara Pues vale Vale Y le damos Bien fuerte Al aceite Sí Paella mixta Es una de las tantas cosas que haces Porque me estaba diciendo tu marido hace un rato Lo feliz que es Qué bien come Así pesa Así pesa Así está el de hermoso Bueno, pollo Sí Le sazono yo Vale Esto es aquí para enseñarnos a cocinar Para enseñarnos tu paella mixta Y para contarnos muchas cosas De Polán de toda la vida De Polán de toda la vida En Polán naciste En Polán vives En Polán tienes a tus hijos La cuchara echamos ya Esperamos un poquito Vamos a esperar un poquito Que se caliente más Que se caliente Sí Y ahora ya echamos Bueno, ¿cómo están las cosas por Polán? Bueno, bien Tranquilas Tranquilitas Oye, pero ya está bien que estén tranquilas Pues sí La que está cayendo en Polán ¿Cuántos habitantes tenemos en Polán? Tres mil y bastantes Bueno, que es un buen pueblo Sí Cerquita de los cuatro mil, creo Y bueno, y con la familia que tienes Poco a poco irás subiendo Porque tres hijos, tantos nietos Cuatro nietos O sea que ya somos doce Una mesa muy completa Además, una de las cosas que más les gusta a Felisa Es cocinar para muchos Cocinar Estar preparados porque hoy vamos a comer todos Absolutamente todos Ya lo voy echando Venga Sí Un pollo troceado Un pollo hermoso Y lo vamos a dejar bien fritito, ¿verdad? Sí Si lo ponen más fuerte puede ser Sí Que coja Que coja fuerza Que coja velocidad Que coja velocidad Bueno, mientras se fríe ¿Qué podemos ir haciendo? Pues si quieres Mientras Esto de la cebolla La cebollita Falta la cebolla Con estos cuchillos Estos cuchillos maravillosos Tenemos aquí, ¿verdad? Pues vamos a picar la cebollita ¿Cómo la quieres la cebolla? Bastante picadita Bastante picadita Sí Últimamente todos los días Tengo que picar mucha cebolla A mí no me gusta picar cebolla Además, con lo guapa que te han dejado Ah, que sí Me estabas diciendo No, no, no La cebolla pícala tú Que no quiero llorar nada No sé a qué vaya a llorar Y se me estropee el maquillaje Ha visto Nuestra compañera María Qué bien nos deja, ¿eh? Es súper Sin nadie que se por ahí imagina La pinta que tendríamos Sí, sí, sí Bueno, yo como No suelo llorar Pues la pico yo Claro Muy bien Mira que bien está Cogiendo ya fuerza el pollo Sí Sí Bueno, y toda esta afición de la cocina La tienes de toda la vida Pues... La heredaste de tu familia No, la verdad es que me ha gustado siempre mucho Como me gusta comer Me gusta guisar Pero luego estaba en un comedor Estuve en un comedor trabajando En el comedor escolar de Colán Y en una residencia en Guadamur Nos estarían encantados contigo Y yo con ellos Porque tratar con estar con los niños Que enseñan muchas cosas Y es... Desde luego Es muy agradable Y con las personas mayores también Oye, les hicimos escapar los cagrejos Juanjo, tú vigilarés Por Dios, por Dios Que no se escape ningún cagrejo Porque... Paella mista Con... Bueno, con el pollo Con el bonito Con los cangrejos Con las gambas Chirlas No le falta la chirlas Es verdad, la chirlas Es que no le falta absolutamente de nada Un otro... Un tenedor o algo Para poder volver el pollo Porque no... Mira, se me había olvidado colocarlos Siempre los tengo ahí todos Toma Un tenedorcito Sí Y los voy a colocar ahora mismo Que luego nos viene bien Tener tenedores Cucharas absolutamente de todo Para... Para no volverlos locos Y la cocina tiene que estar todo bien ordenado Claro ¿Te apañas o quieres otro tenedor mejor? No, no, no Bien Bien Así bien Venga, seguimos con la cebollita Y me has dicho además que tienes un huertecito Pero que este año no ha ido muy bien la cosa con el tomate y eso No Es que hicieron muchos calores y... Mucho calor Y el tomate Y tanta calor Pero vamos, los pimientos han estado muy bien Los calabacines también Los cuerros Qué gusto levantarte y ir al huertito y coger de tus cuerdas Sí, es estupendo Porque te levantas Y lo primero que ojo son los pájaros Estás en la naturaleza y es que no estamos Y si ya tienes un... Unas gallinitas También, también También Y un cerdo y hacemos matanza Pero siempre el mismo cerdo, cada año uno Pues este año vamos a cogerle solo un jamón al cerdo El año que viene el otro Tiene que ser divertido en la época de una temporada de matanza En la matanza sí Todos disfrutan mucho Bueno, ya tenemos la cebollita bien picada El pollo Que está cogiendo un color y un olor maravilloso Vaya rosa ¿Cómo va? ¿Le falta un poquito? Diría Porque voy a aprovechar una cosa Mientras se termina de dorar el pollo ¿Por qué no recordamos a la gente los ingredientes que le hacen falta esta paella mista? ¿Te parece? Vale Pues venga, a por los ingredientes ¿Cómo va este pollo? Muy bien Así que ya podemos echar la cebolla La cebollita para adentro Sí Toda la cebolla La cebolla entera Sí Espero haberte la picado bien Sí, sí, sí Muy picadita, muy bien Mejor que yo el pimiento Yo le pico más rápido Así que si lo quieres picarte un poquito más ¿Quieres que pique un poquito más de pimienta, sí? Vale Bueno, picamos un poquito Si no lo metemos O mejor en trozos más pequeñitos Si lo quieres picar otro poquito más Un poquito La picabas en un momento, ¿eh? La cebollita ¿Te gusta que me expliques un poco cómo vas a hacer? Yo es que sé lo que pasa Que me gusta coger el trocito de pimiento Que eso le suelo hacer Pero no, pero picadito está bien Pero si te gusta A ti lo metemos Mira, lo hacemos mitad y mitad Vale Un poquito por aquí Muy bien Y un poquito por allá Pues ya lo puedes echar también Ahí Ah, sí Es el cumpleaños de hoy de alguien De mi nieta De tu nieta De Inés ¿Y por qué no le digamos el programa hoy a Inés? Ay, sí ¿Y cuántos años cumple Inés? Dos añitos Dos añitos Dos añitos Bueno, está ahora mismo que empieza a hablar Sí Y que te dice abuela, abuela Yaya, ya, ya Yaya, te dice Yaya Yaya Y cuando dice Yaya Seguro que la Yaya se derrite Bueno, su Yaya se le cae la baba Bueno, me extraña que se le cae la baba Además es que es preciosa Es preciosa Pues a ver si Cuando vaya creciendo Me enseñes a hacer todas estas cosas Sí, sí, sí Además sí Le gusta echar la sal ¿Sí? Sí Por cierto, vamos a echar un poquito de sal Hablando de la sal Hablando de la sal Hablando de la sal ¿Qué? Ponemos una pizquita A ojo Sí Tres pizquitas Tres pizquitas Para este arroz Para cuatro personas Acércate, acércate Juanjo Este es Juanjo ¿Has visto que es de la Puebla? Ajá Más o menos Como mi cuñada Mi cuñada de la Puebla Buen sitio de la Puebla también Buen pueblo Sí Es que es buen sitio Sí Sí Si me ocurre decir otra cosa Juanjo, suelta la cámara Y nos liamos aquí a No, por Dios, no A paellazos ¿Ves cómo ahora no está fuerte? Está Sí, es verdad Le estaba preguntando yo ¿Hay que bajar el fuego? No, no, no Lo mantenemos fuerte Para que vaya Porque se van a ir echando Se van enfriando Pues el tomatito ¿Ves lo preparando? Vamos picando también un poquito Sí Vaya tomate Este tomate Seguro que no es de Polán No Los de Polán son mejores Sí Vale, cuando tú me digas Vamos con el tomate Pues O mejor que se Que se rehogue un poquito más Que se rehogue un poquito la cebolla y el pimiento Sí Que se es un poquito más Os me gustaría que vierais alguna vez Si tenéis la posibilidad Le gusta el punto de cruz Bueno, pues tiene un cuadro de Toledo Que es una auténtica joya Una joya Sí, además que sí Y cuando la gente lo vea No sabe lo que cuesta Uf Son horas y horas Un año El primero es tuve un año Y horas y horas Hasta que le termine Un año Es una maravilla Sí Oye, pues un día Un día que ya hayas terminado todas tus cosas Te doy una foto de la cocina de mil sobre escuelas Y nos haces uno Porque no Sería bonito, ¿verdad? Hombre Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí detrás Y Felisa siempre estará presente en esta cocina Además Los cuadros de Toledo Los tengo yo Que los he puesto mi nombre Como tiene que ser Los he firmado Como tiene que ser Para que mis hijos siempre Aunque yo no esté Se acuerden de que eso Que luego la gente llega y dice No, no estoy, lo hice yo No, amiga No Bueno Y cómo están los cangrejos Mírales 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 Y ahí Se fastidia el plano Ah Los cangrejitos Estos son buenos, ¿eh? No, pero llévalos para siempre No, no ¿A ti que se los coman otros? Ah, mira No, sí Sí, luego una vez guisado Sí me gustan Una vez guisado Sí me gustan Claro Pero tocarlos Que los cojo a otros Solo los cangrejos O te pasa eso con más cosas Los bichos en general No me gustan mucho No Bueno, pues te dejo Está bien Ay, hombre Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso No, era una broma Y también es una fanática Porque es una auténtica fanática De la lectura Sí, sí me gusta mucho leer Me gusta además mi ayuda Y si tengo problemas Al leer pues Se me van un poco Es verdad Lo bien que viene la lectura Sí Además no duermo mucho Entonces pues Vale Cuando mi marido se acuesta Pues yo me quedo leyendo Tan a gusto ¿No? Sí, sí ¿Cómo va eso? Pues vamos a atar el tomatito Venga, un tomate Bien rojito Y bien peladito Para adentro Tomate Vamos a limpiar un poco la tabla Y como siempre digo yo Felisa Hay que mantenerlo limpio Mientras uno cocina Está todo limpio Sí Mucho mejor Sí, sí, sí Luego cuando termina uno de comer Y está la cocina ya recogida Que gusto, ¿verdad? Tus hijos están ayudando siempre mucho ¿Mis hijos? Sí Mis hijos somos cocineros todos ¿Sí? Sí Sí, somos cocineros O sea que cuando os juntáis Hay más gente para cocinar No, eso no Cocinan en sus casas Pero vamos, sí, sí Me tiene que ayudar Pero normalmente Seguro que más de uno Oye mamá ¿Y tú cómo hacías esto? Sí, sí, eso sí Que estoy en casa Me consultan mucho Me llaman y Mamá, ¿cómo haces esto? Y también te da la alegría Sí, sí, sí Claro que sí Un hijo de 36 años Otro de 31 Otro de 29 Así es Y con lo famen que eres tú Bueno Estuvimos pronto No El primero a los 25 años Bueno, esto está bien Bueno, no es pronto ni tarde No está mal A su A su justa edad A su debido tiempo Pues vamos a ir echando el bonito Bonito Que hemos cogido pues Medio bonito Lo hemos cocido en cubitos Hay que salar un poquito antes No hace falta, ¿no? No, no hace falta Ahora le echamos ahí Un poquito de sal Bonito Bonito ¿Qué aspecto está cogiendo esto? Madre mía Y las chirlas Para que se vean a andar viendo Bueno, las chirlas Que las hemos tenido un ratito en agua Le quito el agua, ¿verdad? Sí Para que se les vaya todas Sin purezas La sal Estas chirlas que son del tajo Oh, quítate por Dios Las chirlitas Muy bien Que se van a poner a aplaudir En un minutito En un minuto Que me gusta que aplaudan a mí las chirlas Aplaudir a mí me encantan Me encantan Y ahora ya cuando empiecen las chirlas a aplaudir A saludarnos Echamos los cangrejos Oh, pobres Pero vamos a esperar un poquito Que me da como pena Ajá Mírales, vamos a ponerlos para aquí Bien hermoso son Ay, por Dios ¿Qué les pasa? Que me voy Buenas tardes Juanjo, buenas tardes Señor cangrejo Pues unos cangrejitos Que le van a dar el remate final Miren que bonita está Bonita, ¿eh? Y luego con los cangrejitos Y con las chirlas Precioso Bueno, y tenemos las gambitas también Las gambitas más tarde Al final Esa es cuando echemos el agua Al final, claro Esa es al final Si no la cobres saldrían casi casi Desechas Desechas Entonces mejor luego al final Qué mezcla más buena, ¿eh? ¿A que sí? Qué mezcla más buena Paella mixta hoy con Felisa Toriza Navas De Polán De Polán Y tus padres de Polán también También padres de Polán, sí O sea que sois Y mis abuelos creo que también O sea que Mi abuela Por parte de mi madre Da de Galvez Esa sí es la galveña Sí Bueno, estáis todos por la zona Todo cerquita Qué maravilla Mira, ahí están Pues Ahí están saludando Coge a tus amiguitos Tus amigos pa' ti Sí Que ponemos los así, tal cual Los tal cual Sí, pobrecitos Ay madre Que se escapa Venga Este está un poco revolucionado Pobrecito Venga, vamos con otro cangrejillo Vamos a ponerle tres Así Valiendo Que este está muy rabioso Le ponemos uno más O ya está con esos tres Lo que tú quieras Lo que tú quieras Sí, yo lo que ya vale Ya vale Agreguitos Que les van a dar un sabor Extraordinario Sí A este arroz Mira qué color Me han cogido ya ese color Claro Se ponen rojos Ahí la mojita Pues le vamos a atar Un poquito más de sal Un poquito más de sal Venga, vamos con la sal Y fuera Sí Bueno, pues tenemos ya El pollo La cebollita Piminto rojo El tomate Las pizcas de sal Las chirlas Ajá Los cangrejitos Ahora le vamos a echar el arroz El arroz Ajá Por persona Arroz bomba en este caso Un arroz que nunca se pasa Un arroz Extraordinario ¿Para adentro? Sí Ahora Perfecto El arroz Ahora rehogamos un poquito el arroz Qué arte tienes Felisa Bueno Claro que si estás acostumbrada a cocinar para tantas Para tantas personas Hasta para cien personas Te parecerá chiquitita Has hecho una paella para cien personas Sí, en el comedor, en las escuelas cuando estaba Eran alrededor de Niños Y que hacíais Hacíais parias O teníais un Eran la que es cuadrado Lo rehogaba y luego lo metía en el ojo Y ya de ahí Salía El agua Y Ahora el colorante vamos a echar Ah, colorante ¿Cuánto el colorante? Una cucharadita así Un poquito más A ver, échalo Sí, media cucharadita más Media más Vale, muy bien Pues ya Colorante Ahora hay que echar Con el otro cacharrito Más o menos Lo medimos ¿El qué? El agua Ah Con el del arroz Medir el agua Ah, vale Vale, vale ¿Cuánta agua necesitamos entonces? Hay que echar Dos Y un poquito más Pues eso Echa dos Uno Sí ¿Lo ponemos ya? Sí O sea, son Por cada medida de arroz ¿Cuánto más o menos de agua? El doble de agua El doble de agua Y un poquito más Y un poquito más Un poquito Y ahora vamos a machacar Ajo y perejil Y deja un poquitín más Para echar con el ajo y el perejil Un poquito más ¿Así más o menos? Sí Vale Perejil Perejil Y un ajito De las pedrañeras ¿Lo quiere usted? Sí Mismamente Vaya, pues buenos tenemos también ¿Mortero para machacarlo tienes o...? Imagínate que no tenemos mortero ahora Voy a mirar Voy a mirar Si acaso Aquí está el mortero Que dice que los morteros cuando se usan Mejor no fregarlos nunca ¿Entero lo pelamos un poquito? Quitado la piel Sí Fuera la piel, ¿no? Sí Venga, pues esto de aquí Le damos un toque Y para adentro ¿Y sabes lo que dicen? Que para que no salte mucho Le voy a decir otro también ¿Otro? Sí Le ponemos un poquito de sal y así no salta nada Sí Otro más ¿Otro? Pues venga con el ajo Fuera por aquí Esto sí, ya hay que bajarlo Porque está un poquito alto ¿A cuánto lo ponemos? Bajito Al cinco o al cuatro O al tres Al cuatro, a ver Sí Hala, para adentro Aquí tienes el para aquí y para luego Las gambas Me enlazas Ahí están las gambitas Ahí las tengo Qué bien suena, ¿verdad? No lo puedo evitar, Felisa Cuando cojo un mortero me pongo a bailar ¿Qué lo quieres, muy machacadito? Sí, así está bien Ya, échale un poquitín de agua Una gotita de agua Aquí la tenemos Una cucharita Bueno, sí que lleva gambitas Vale, vale Pues deja esas Ponlas por ahí Ya está Esto, bien machacadita ¿Para adentro? Sí Adiós, buenas tardes Esto que nunca quede nada Para adentro Y perejil cuando les para ¿Ahora o luego? Pues échalo Está picadito ya Pues un poquito así por encima Perfecto Así vale Perfecto Y ahora 15 minutos 15 minutos Bueno, pues No os vayáis a pensar que nos vamos Que tiene una sorpresa Para después de esta paella Vamos a preparar Unas Galletas fritas Galletas fritas Galletas fritas Bueno, pues Vamos a colocar todo esto con las galletas Mientras se va haciendo Esta Maravillosa paella Bueno, 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 bueno Qué aspecto está cogiendo esta paella mixta Que va a estar En unos 8 minutitos Justo el tiempo En el que vamos a hacer Unas deliciosas galletas fritas Con Con natillas Con natillas ¿Qué os parece? Unas natillas Caseras que hemos hecho En casa en un ratito O las compramos Eso ya va a gusto Pues venga Te pongo aceite ¿Cuánto aceite quieres? Mucho aceite Y le vamos conectando ¿Cuánto aceite pongo? Felicia Más 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 Ahí ya Aquí ya Ahí ya Y le vamos dando caña ¿Qué? Ala Ya veréis que natillas Te voy batiendo un huevo Sí Por favor Un huevito Este invento ¿Dónde ha salido? Pues no lo sé ¿Lo conoces? O sea, lo llevas haciendo Mi madre lo hacía en mi casa Y de ahí Galletas fritas con natillas Mira que me gustan a mí las natillas Con galleta Pues ahora las de las galletas con la natilla Pues verás cuando pruebes esto Es una maravilla Esto es un manjar de dioses Pues entonces aquí estamos los perfectos para comérselos En este momento me siento como un dios Y espero que tú como la diosa ¿No? Claro que sí La diosa de la cocina En la cocina uno se siente como un dios Pues sí Qué gusto Aquí tienes ¿Sabes? Yo te voy a pedir un favor Es que esto no lo puedo evitar Sigue, sigue ¡Ay, ay, ay! ¡Qué natillas! ¿Quieres probar? A mí es que me gustan más Juanjo, toma Escucha, la paella No había que apagarla ya Más o menos ¿O no? ¡Qué bueno! Apagarla ¿Cómo lo ves? Yo creo que la paella ya está ¿Sí? Queda un poquito todavía O la dejamos ya que vaya reposando Mejor apagar y que se vaya reposando ¿Sí? Sí, yo creo que sí Porque se va ¿Qué aspecto tiene esto? ¿El aceite ese cómo está? El aceite está aquí a su rollo Le queda un poquito todavía Pero no mucho No mucho Yo creo que con esas galletas Vamos a tener suficiente Claro que te has visto aquí a tanta gente Esta ya es la última Cocina con nosotros Soy con Feliza Torija De Polán Pero tú también puedes venir Aquí a Mielsobrajuelas Mielsobrajuelas ArrobaRTVCM.es No lo dudes Y pasa un gran rato Un rato agradable, ¿verdad? Sí, sí, sí Y enséñanos tu cocina Que estaremos encantados de recibirte Bueno, ¿llegamos para allá también el huevo? Sí ¿Qué necesitas? Tenedores Un par de tenedores, ¿verdad? Galletas fritas Galletas con natillas fritas Sí Ponlo por aquí Este Este me lo pongo Sí, por si acaso A ver Los tenedores Aquí Esto lo quiero ver yo Escucha, necesito otro tenedor ¿Otro tenedor? Sí Como si me pides 50, ¿eh? A ver Se da por tenedores Se puede poner esto aquí, ¿verdad? No pasa nada ¿Eh? ¿O no? Sí, de momento no Si veo que se apaga ya te lo digo No, no pasa nada Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo Me hace falta un plato con azúcar y canela Un plato con azúcar y canela Pues vamos a buscar el plato con azúcar y canela Se me había olvidado sacarla Aquí tengo el azúcar y la canela bien mezcladito Un poquito de... Menos canela que azúcar, ¿verdad? Menos canela que azúcar Sí, más azúcar y un poquito de canela Madre mía, qué galletitas Mira cómo huelen, mira cómo huelen Esto es maravilloso Y ahora, ¿cuánto tiempo más o menos las tenemos que tener? Nada, nada Vuelta y vuelta En el momento que estén todas se vuelven y se sacan Vale, pues yo creo que con esa ya va a ser suficiente Mmm, qué maravilla Qué maravilla ¿Y necesitas? Cuando las metemos directamente Esas ya no pasa nada Directamente ahí y luego ya un plato Vale Mira, pues esta vamos a hacer una cosita Esa la cogemos por aquí A ver Esta que se nos ha quedado feota La cogemos Y nos la llevamos Y aquí no ha pasado nada ¿Quién la ha visto? La dejamos ahí, mira qué bonita ha quedado ahí Pues ya está, apaga el aceite Apaga el aceite Y trae que la sacamos ahí Madre mía, qué cosa más buena Para adentro Venga Ahora ya las sacamos de aquí Las ponemos en un platito Con un poquito de papel asociado Y sobra decir que esto no ha engordado absolutamente nada Nada, está sola Ahí está, no quiere salir Nada, te preocupes ¿Vas? Nada Esta se resiste Venga Venga, fuera Venga Ahí estamos Se estaban resistiendo, ¿eh? Se estaban resistiendo Resistiendo Ahora Vamos a ponerlas por aquí Ten cuidado, no te quemes No, no, no Ten cuidado, no te quemes Nada Vuelta y vuelta Madre mía, qué cosa más deliciosa Qué cosa más deliciosa Y cómo ha quedado el arroz Y yo me pregunto ¿Por qué tendré tanta suerte? ¿A que sí? Pues ya está Una mujer fantástica Miel sobre hojuelas Ya está Con una paella mixta Como esta Con la gamba Con el atún Con el pollo Con el cangrejo Ay Y nos la vamos a comer ahora ¿Qué te parece? Y estas galletitas de postre O después para el café Eso es igual Si no te queda hambre Pues no te las comes después para el café Y si no, pues de postre Uy, 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 uy Que se nos va, que se nos va Que se nos va, que se nos va Que se nos va Y nosotros también nos vamos a ir viendo Felisa, de verdad Muchísimas gracias Ha sido un auténtico placer Encantada Encantada Vuelve cuando quieras Pues si puedo Esta es tu casa a partir de ahora Y trae a tu nieta, por ejemplo Pues sí Muchas felicidades Para que nos revolucione aquí la cocina Hasta luego Nos vemos el próximo día aquí Emilia sobre hojuelas En Castilla La Mancha Televisión Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil